¡Haya, haya, Chivachambo! Un poderoso mantra que está en el libro El Universo del Esoterismo. ¿Sabían que las frutas rojas se pueden consumir los viernes regido por el planeta Venus, que es el planeta del amor? Estos consejos esotéricos usted los va a encontrar en el libro El Universo del Esoterismo, el libro de los hermanos infinitos. Un libro que cuando usted lleva a su casa el libro físico, se tira una fotografía, me la envía por WhatsApp y yo le voy a regalar las recomendaciones esotéricas según su fecha de nacimiento, pero por WhatsApp y usted se va a sentir completamente agradecido porque ahí están las recomendaciones personalizadas según su signo del zodíaco. También la imagen de la herradura de la bendición y una invocación maravillosa que yo sé que le va a ayudar a usted a conectarse más con la magia de la vida. Oh, na, machi, vaya. Levanten todos su mano izquierda y pidan al Universo sabiduría para que le pueda conceder aquello que usted más desea. El Universo es sabio y sabe lo que usted necesita. Solo pida en tiempo presente y decrete siempre, siempre agradecimiento con lo que ya tiene para que el resto, el Universo, se lo manifieste. Que así sea, así será. Levanten la mano izquierda, que es la mano que recibe, y repitan siempre. Yo merezco la prosperidad porque yo soy hija de Dios, Padre, Madre Divina. Ong, na, machi, vaya. Harion, taza, mis hermanos infinitos. Durga, durga.